No me jodas porque te grabo. Yo te invito a ti, maricón. Yo te invito a ti lanzándote a la piscina y a la plataforma. Yo te invito a ti lanzándote a la piscina y a la plataforma. Yo te invito a ti con el audio. Me suscríbete. Que sencillo muriéndome aquí. Aunque no estás liberando tu caser. Este es el remix. De amor de lejos. Amor de lejos, amor de pendejo. Esto no se niega para nadie. Esto es lo que hay. Otra más gordo. Otra más. Cuatro. Gordo no, no le digas gordo. Papi, estoy con los más al garete del género, papá. Este es uno de mis favoritos, papá. Este es el remix. Este es el de mi favorito, porque no es el de mi. Este es el de mi favorito. No es el de mi favorito. Este es el de mi favorito. Este es el de mi favorito. Este es el de mi favorito. ¿Qué es el de mi favorito? Te encontramos en la memoria. Teздamos congeladasитанas кажд interconnectas. Como sea, que no me dices era muy corto. San Mar. El aire mudé y yo bato loco buscando tu cuerpo, esto me está matando porque yo no te tengo Y sufro por ti, por el amor de mis sueños, buscando algún consuelo para estar sufriendo Papi yo se los dije que no tienes más nada que buscar, nosotros somos el verdadero dúo, ok Tú sabes, mucha trayectoria por ustedes, y lo que ustedes acaban haciendo, ya estaba hecho papi Este gringo, demostrando versatilidad en la música, DJ Eri y Elio, el mago de Oz, M Music